Estamos muy contentos, es un día importante para el turismo, como nos pide el Intendente Emilio Jatón, estamos poniendo en funcionamiento un sistema de información turística a las 24 horas a través del WhatsApp, lo que permite que cualquier santafesino o visitante pueda mandar un mensaje, recibe un menú de alternativas y con palabras claves como alojamiento, gastronomía, paseos, agenda, información turística o bicis, escribe y el WhatsApp le devuelve un mensaje con esa información y la verdad que se van desplegando muchas respuestas que permiten que el turista o el santafesino pueda acceder y lo que nos permite es ampliar estos dispositivos de información turística que complementan a los tres centros de informe que tenemos funcionando de manera presencial, así que es un paso trascendental porque a partir de este momento todos los turistas a cualquier hora del día, imaginemos que pueden estar llegando a la terminal de ómnibus o llegando con su vehículo en horario fuera de atención de los centros de informe, pueden mandar un mensaje y van a recibir toda la información. En el caso de que no encuentre lo que está buscando, lo remite a un número 342-406-3525 y lo que permite es que cualquier persona pueda escribir un mensaje, por ejemplo, hola, info o una palabra introductoria, automáticamente le responde soy tu guía turístico a las 24 horas en Santa Fe Capital y le despliega este menú de palabras clave con un índice por si la persona por ahí no sabe todavía qué info consultar, pero si ya tienen claro escribe alojamiento, bares, gastronomía, paseos, excursiones y automáticamente el WhatsApp le va devolviendo las respuestas con los horarios, los números de contacto, tanto de los servicios públicos como también lo que ofrecen las agencias de viaje y turismo o los servicios gastronómicos de la ciudad. La verdad que esto nos pone a la altura de lo que venimos trabajando, que son las principales ciudades del mundo con dispositivos de información turística que hagan accesible la oferta de la ciudad, que es uno de los grandes desafíos que teníamos por delante. Entonces esto que venimos desarrollando de la oferta también ahora lo ponemos accesible a través de este chatbot que está disponible las 24 horas del día. Cualquier persona escribiendo agenda, eventos o algún nombre con palabra clave, el WhatsApp le devuelve la información y le remite un link a lo que es agenda.santaceeciudad.gov.ar o a la agenda específicamente turística. Entonces la verdad que está bueno porque en una palabra ya uno llega a la información rápidamente y a veces estando en el hotel que por ahí dice, bueno, el recepcionista en este momento no me puede brindar la info porque está haciendo un check-in o un check-out, escribe al número de WhatsApp y automáticamente va a obtener la respuesta. Así que también ayudamos al sector turístico a tener info al instante y va de la mano de esto que sucede en la post-pandemia, que los turistas buscan la información al instante y la verdad que tener este número online las 24 horas a partir de hoy es un paso trascendental para el turismo en la ciudad.